Adrián, todo el éxito del mundo, a tu señal María. Fuego en la piste. 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 María, Adrián, vamos a ver qué nos tienen que decir los jueces. Empezamos con la señora Bianca Marroquín. Tenemos que decir que ustedes claramente están en otro nivel. La técnica que los dos manejan es impresionante. El trabajo de pies, el chai fue impecable. Bien bonito, mucho estilo. Pero desafortunadamente sucedieron esos dos. Yo sé que el piso está resbaloso. En el otro lado, bueno, te ganó el peso. Ahí está Bianca Marroquín con un 9. Vamos con mi hermosa Faye. Bueno, primero, ¿qué susto? Bueno, primero, ¿qué susto? La verdad, estuvo muy peligroso lo que acabamos de ver. Sí, fue como que nos pusimos todos a temblar aquí de que algo pasara. Un riesgo absoluto el que tomaron al hacer esos pasos. Es impresionante. Ánimo y ya vendrán mejores cosas. Este es mi hermoso. El voto secreto de Faye. Y bueno, fue con el señor Roberto Mitsuko. Te voy a decir algo. Igualito que ustedes sufrieron, el detalle de que le falló dos veces, nosotros también lo sufrimos. Porque sabemos lo arriesgado que es cada cargada, cada lift que ustedes hacen. Porque en esto le puede ir la vida. Muchas gracias y... ¿Y cuál es la calificación del señor Roberto? Sí, entiendo. Ocho. Ahí está. Castigando un poco por esos pequeños detalles. Vamos con el señor. Para cerrar, señor Carlos Baute, adelante. Yo quiero felicitarles por la escenografía, por el show que nos dieron, por el vestuario, aunque no nos toque a nosotros decir el vestuario, pero es que todo está muy lindo. Lamentablemente hubo esos dos errores que voy a decir. Ya no tengo más nada que decir. Ustedes son excelentes. Ya saben que soy tu fan, María. Y a ti cada día más, te admiro más, Adrián. Así que un ocho. Ocho, ahí está. Bueno, pues ellos fueron los jueces de baile. Ahora vamos.